La señora Serjulia Hurtado realiza una denuncia pública debido a que el pasado fin de semana le fue negada la atención a su hermana, el cual se encuentra en delicado estado de salud y fue llevado de urgencia al hospital Lujablanque de La Plata, donde le prestaron los primeros auxilios, pero por la gravedad de su condición debía ser trasladado a la clínica Santa Sofía, pero esta no la atendió por motivo de no contar con un servicio médico vigente. La denuncia que hago es que llevamos a mi hermano Felipe Hurtado Segura al hospitalito de Bellavista, porque estaba muy enfermo. El médico, el doctor Edwin Andrade, le prestó los primeros auxilios, le hizo la radiografía y le encontró su situación de salud muy difícil. Él mismo hizo la remisión, se montó a la ambulancia, lo llevó y en la Santa Sofía no lo quisieron recibir. Peleó allá con los médicos, llamó al secretario, hizo todo lo humanamente posible y la Santa Sofía no lo recibe porque él tiene el carnet de Cosalú. Y Cosalú, el uno no tiene convenio y el dos no les ha pagado. Ante lo sucedido, la denunciante expresa que por parte del médico, quien atendió a su hermano en el hospital, Lujablanque de La Plata, le sugirió realizar un traslado a la ciudad de Cali de manera particular. Entonces el médico nos aconsejó que aquí lo que teníamos que hacer era pues llevarlo ya de nuestra cuenta a Cali y pues de pronto ahí familiares nos ayudan, pero a veces hay personas que no tienen esa situación, ¿cierto? Entonces esa es la denuncia de una situación mala porque está bastante en salud y cómo no lo van a recibir, por mucho que un médico hable y todo eso. Se espera que con la declaratoria de emergencia en salud ya declarada, casos como el de la señora Esther Julia no vuelvan a ocurrir, teniendo en cuenta que la atención en salud debe ser una tarea prioritaria en cualquiera de los centros de salud de la ciudad.